Bueno, damas y caballeros, hoy os traigo un pequeño tutorial sobre cómo hacer jailbreak a vuestra Surface RT. Como podéis ver, aquí tenemos este Surface RT y podéis observar que tengo bastantes programas de escritorio instalados, como por ejemplo el Notepass++, que es un programa bastante importante si andas metido en temas de programación, aunque es mejor Atom, pero no está aportado para este sistema operativo todavía. Y os voy a enseñar cómo hacer esto. Bueno, en la descripción os voy a dejar un enlace a mi página web sobre Windows RT, en la que están todos los pasos indicados de instalación. Y aquí os voy a hacer un vídeo de cómo se haría. Lo primero que tenemos que hacer es, aquí tenéis esta herramienta, tenemos que ejecutar esta herramienta como administrador, que es Windows Development Tool, que nos permite arrancar en modo prueba, o test mode en inglés, y nos permite básicamente, en este modo, instalar todo lo que queramos. Aquí podéis observar que cuando ejecutamos, nos aparecerá esta terminal, le daremos a Enter, y aquí lo primero que tendríamos que hacer es pulsar 1, le daríamos a Enter, pulsaríamos 1 de nuevo, y pulsaríamos Enter. Entonces, así bloquearíamos Windows Update. Es importante hacerlo, porque Windows Update da muy por saco con las actualizaciones, ya que las actualizaciones pueden bloquear los exploits por los que se hace el jailbreak. Una vez hecho esto, le daréis a 2, Remove Infected Updates, le daréis a 2, Enter, empezará a borrar las actualizaciones, tardará un ratito, y una vez borradas las actualizaciones, se reiniciará el equipo. Tras eso, le daremos a el paso 3, que sería Boot Into Test Mode, se reiniciará el equipo, y entraremos en modo test, que es como estamos ahora. ¿Qué va a pasar aquí? Os aparecerá esto de aquí, esta pequeña marca de agua que pone modo de prueba. Si no os aparece en modo de prueba, es que no se ha hecho bien el jailbreak, entonces eso quiere decir que tendréis que darle a Remove Infected Updates 2 o 3 veces más, o incluso 4. En caso de que volvamos a intentar después de eso entrar en Test Mode, le daríamos la opción 3 otra vez, y se reiniciaría. Y si queréis aparecer esto, tendríamos que ir a Windows Update, entonces tendríamos que ir al panel de control, ahí está, panel de control, y una vez dentro del panel de control, escribiríamos U, pulsaríamos U en el teclado, y aparecería Windows Update. Una vez entremos en Windows Update, a ver que abra, esa velocidad de la luz, normalmente abre rápido, y parece que como tengo más cosas abiertas de fondo, anda tonto el equipo. ¿Por qué tengo? Venga. Una vez aquí en Windows Update, iremos aquí abajo en la esquinita donde pone actualizaciones instaladas, y miraremos todas las actualizaciones que tengamos. Muy bien, pues aquí van a aparecer por orden de instalación. Como podéis ver, tenemos una montaña de actualizaciones que son de lo que sería Office 2013. Esas no nos interesan, lo que tendríamos que hacer sería bajar y buscar las actualizaciones de seguridad más recientes. Vamos a ver, bien, aquí ya podemos ver Microsoft Windows. Bueno, estas son todas las actualizaciones que tenemos, vale. Las que nos interesan de aquí son las Security Update. Esta de Flash Player no nos importa. Toda la Security Update, como esta actualización de seguridad Microsoft Tal, tenemos que borrar varias de estas, tenemos que desinstalarlas. Esto tendríamos que ir aquí, pinchar en la actualización de seguridad, por ejemplo esta, y le daríamos aquí a desinstalar. Las que tenemos que desinstalar no son todas, tendríamos que desinstalar las 5 últimas, en mi caso, a fecha de a día de hoy. Esto sigue recibiendo actualizaciones de seguridad y va a seguir las recibiendo hasta 2023. Así que probablemente incremente con el tiempo la cifra de actualizaciones de seguridad. Pero básicamente si tenéis estas que tengo yo ahora mismo, no os va a dar ningún problema estas. Así que estas actualizaciones de seguridad que tengo no es necesario desinstalarlas. Entonces, cualquiera que veáis de esta actualización para arriba, que sea de seguridad, sí que hay que desinstalarlas. En mi caso desinstalé unas 5 actualizaciones de seguridad y, digo, quitadas esas 5 actualizaciones de seguridad, me dejó iniciar en modo prueba sin problemas, como podéis observar. Ya tengo ahí un reproductor de música, tengo un firmador de aplicaciones y de todo. Entonces, en principio, así es como he hecho yo, ya que este vídeo lo estoy haciendo porque he estado buscando información desde hace... una temporada ya, estilo, esta tabla la tengo, bueno, esta temporada dos semanas, esta tabla la tengo desde hace dos semanas, que es una tabla que estaba rota y arreglé. Por desgracia el táctil no funciona, pero bueno, el resto funciona. He estado un tiempo echando un vistazo y realmente no había mucha información y al final encontré cómo hacerlo. Así que os voy a dejar en la descripción el tutorial de cómo hacer esto. Si tenéis alguna duda o queréis saber dónde conseguir programas, podéis avisarme, bueno, podéis dejarme un comentario ahí abajo. También hay un... Si veis a mi página web, que es donde están puestos los pasos por escrito, que es lo que voy a dejar en la descripción, ahí aparece para meteros en un Discord. Ese es el Discord en el que suelo andar. Ahora mismo está vacío, pero si tenéis alguna duda podéis entrar a él y os puedo intentar echar una mano con lo que pueda. Y bueno, eso sería todo por este vídeo. Así que bueno, nos vemos.